La capa de ozono También se la conoce como ozonósfera Dice que es una capa protectora dentro de la atmósfera terrestre que tiene la función perseverar la vida del planeta Tierra haciendo las veces escudos contra los rayos UV Dice que esto se encuentra entre 15 a 50 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra y absorbe más del 97% de la radiación solar que resulta dañina Bueno, como siguiente punto tenemos la composición de la capa de ozono Dice que está formado por un gas de una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno Este tercer átomo vuelve el oxígeno venenoso ya que el ser inhalado en el ozono es mortal La molécula de ozono se forma en la estratófera por la acción de la radiación solar en un proceso llamado fotolisis Este proceso ocurre cuando los rayos del sol rompen una molécula de oxígeno presente en la estratófera y dividen en dos átomos Cuando uno de estos dos átomos de oxígeno se junta en una molécula de O2 se produce el ozono que se distribuye en una capa fina que envuelve al planeta Tierra ¿Cuál es la importancia de la capa de ozono? Esta juega dos roles dependiendo en qué capa de la atmósfera se encuentra La atmósfera que envuelve a la Tierra cumple funciones esenciales para el mantenimiento de la vida aloja la capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta proveniente del sol Entre sus funciones se encuentra su participación en la regulación del clima tanto por el movimiento de las masas del aire frío y caliente sobre los océanos y masas continentales como por su efecto en las corrientes oceánicas en el transporte del vapor del agua que después se vierte en forma de precipitación en las continentes Además actúa como reservorio de algunos elementos químicos vitales para los seres vivos como tenemos al carbono y al nitrógeno El ozono se encuentra en la tropósfera que es la capa más baja de la atmósfera En la estratosfera es la segunda capa y juega dos roles importantes dependiendo de la región en la que se encuentra Para empezar todos lo menos sabemos que la capa de ozono se encuentra en la atmósfera más específicamente en la biosfera aparte de que la capa de ozono contribuye a la distribución de oxígeno alrededor del planeta con la ayuda de la atmósfera esta también colabora y actúa para repeler los rayos solares los cuales son muy peligrosos y son los más probables de causar cáncer a la piel de las personas por eso la capa de ozono se ha tratado de conservar mediante distintos campañas con el medio ambiente demostrando y diciendo que la capa de ozono es importante porque esta repele con las moléculas de ozono repele alguna intensidad de los rayos solares los devuelve al espacio y eso evita que toda la potencia de estos rayos caigan en la piel de nosotros una parte del deterioro de la capa de ozono es un proceso natural de desgaste la otra parte es directamente la culpa de la actividad humana desde las últimas décadas del siglo XX los científicos han dedicado frecuentemente a los estudios ambientales y han descubierto que se conoce un agujero en la capa de ozono una región de la atmósfera terrestre donde la densidad de la ozonósfera se reduce drásticamente a pesar de que la mayor parte de las emisiones contaminantes se producen desde el hemisferio norte dado que es donde los países más urbanizados y industrializados el agujero de la capa de ozono se encuentra sobre la región antártida en el hemisferio sur por mucho tiempo esto fue un verdadero misterio para los científicos pero finalmente se descubrió que se debe en esa región se dan las condiciones para la formación de un tipo de partículas en la nube de la estratosfera el agujero de gusano se produce por la emisión desmedida de clorofluorocarbono por ejemplo los aerosoles o los refrigerantes industriales y funcidas del suelo los cuales son capaces de destruir la ozonósfera 50 veces más rápido que el clorofluorocarbono la vida en la tierra no sería posible sin la luz solar pero la energía que emana del sol sería demasiado para que la vida en la tierra prosperara si no fuera por la capa de ozono esta capa ubicada en la estratosfera protege la tierra de la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta del sol evitando que lleguen directamente hasta los seres vivos sin embargo la utilización durante años de ciertos productos químicos la dañaron poniendo en peligro la existencia de la vida del planeta así fue que los científicos descubrieron a finales de la década de 1970 que la humanidad estaba creando un agujero en este escudo protector causado por los gases hidrofluorocarbonos que son utilizados en aerosoles, refrigeradores y aparatos de aire acondicionado que principalmente amenazan con aumentar los casos de cáncer de piel y cataratas además de dañar plantas, cultivos y ecosistemas la respuesta global fue decisiva en 1895 se adoptó la convención de Viena para la protección de la capa de ozono bajo el protocolo de Montreal del convenio los gobiernos, los científicos y la industria en general se comprometen a trabajar juntos para eliminar el 99% de todas las sustancias que producen la capa de ozono gracias a este protocolo la capa de ozono se está recuperando y se espera que vuelva a los valores anteriores a 1980 para mediados de este siglo para respaldar el protocolo surgió la enmienda de Kigali que entró en vigor en el año 2019 y trabaja para reducir los gases de efecto invernadero con un gran potencial de calentamiento climático y dañinos para el medio ambiente el diente nacional de la preservación de la capa de ozono que se celebra el 16 de septiembre celebra estos logros además es una buena muestra de que las decisiones y acciones colectivas guiadas por la ciencia son la única forma de resolver las grandes crisis mundiales en este año de la pandemia que ha traído consigo tantas dificultades sociales y económicas el mensaje de los tratados para salvar la capa de ozono es trabajar conjuntamente y en armonía por el bien común y se convierte en un mensaje fundamental en estos días el lema ozono para la vida nos recuerda que el ozono no es solo crucer para la vida en la tierra sino que debemos continuar protegiendo la capa de ozono para la asistencia del futuro ¿Cómo cuidamos de la capa de ozono? le voy a decir una pequeña introducción actualmente se ha sabido que el agujero de la capa de ozono se está cerrando debemos saber algunos consejos para que este agujero termine cerrándose por completo para ello hay que ser responsable y evitar el uso de algunos productos que se pueden ser muy prejudiciales para nuestro planeta como el gas, el humo, los motores de los carros, etc. esto ha producido mucho daño a la capa de ozono y esto ha aumentado el dañino y si continuamos dañando la capa de ozono nuestro planeta estará destruido dañino por eso tenemos que cuidar nuestro planeta muchas gracias por escuchar mi palabra y cuídense también quédate en casa y y y y y y